Me pone el pin, le doy 1, 2, 3, 4 y se pone el rojo. A ver, pues todo, cero, cero, cero. Cuando nos haremos, ¿verdad? Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¿Y qué es lo que va a comprar el chilo? ¿Qué es lo que va a comprar el chilo? ¿Qué tiene el cundereza? Allí ahora tenemos que pasar por el chilo. No, ya, pero digo que no tengo dinero. Aquí tengo yo 2 euros. ¿Esto qué tiene? Bueno, es que no sé cuánto vale. Ah, bueno, pero mira este bus lo que valga, pues te lo dejo. ¿Qué es lo que va a comprar el chilo? ¿Qué es lo que va a comprar el chilo? Ah, bueno, ya, ya, ya. Ah, bueno, ya. Ah, bueno, ya, ya. ¿Puedo ir a ese? ¿Puedo ir a ese? ¿Puedo ir a ese? ¡A vos! ¡A vos! A vos, a vos! ¿Puedo ir? ¿Puedo ir! ¡Mi abuelo! ¿Puedo ir a ese? ¿Puedo ir a esa? Vuelto, ¡L тем es que es justo que una vea, no se atد pays온! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.